¿Mali? ¿Luis Hernández? ¡Centrá! ¡Centrá! Llevo aquí desde primera hora y los punki aún no se han presentado. ¿Lo qué? Que hasta las 7 de la tarde están todos acostados. ¿Lo ves? Si es que yo infiltrarme de punki no voy a saber. Si yo creía que Ramones era una marca del Pull&Beat. Que sí, que lo sé, que es una misión importante y hay que estar preparado. Pero si yo no he empezado ya estoy ramentado. Está bien, buscaré algunas monedas y me tomará un café cargado. Cambio y cortado. ¡Hermano! ¿Qué está haciendo? Ya verá cómo te ve a mamá comiendo. ¡Hermano! 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 Si yo ya no puedo ni con mi cuerpo. Allí otra vez me echó mamá de casa porque decía que venía muy temprano y muy fresco. Nadie dijo que fuera fácil tener una madre punki. Pero mamá, ¿desde cuándo es punki? ¿Me lo explica? Desde que nació que la llamaron Francisco. La punki. Pero tan punki es mamá, ¿eh? Que ya me preocupa. Mamá. Mamá se ha llevado un montón de años viviendo en Londres. En una casa popa. ¿En Londres? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que volvió a llamarse Arcalá Galeana. ¡Callarse ya, callarse acostada! ¡Pero si es que no puedo más! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy harto de deciros que tenemos que tener una actitud pan. Si el sistema nos oprime, tenemos que ser cojones. El sistema no sé. A mí lo que nos oprime son estos pantalones. Lo siento, rata. Mi hermano es que si nos está comiendo, se está quejando. El gordito se nos está hamburguesando. El objetivo ya parecido. Voy a intentar pasar desapercibido. ¡Te pasa, peñal! ¿Qué haces saludando así? Los punki nos saludamos con los cuernos, artita. Los cuernos los ponen los rockeros, los egits y los comparsitas. ¿Pero tú qué clase de pan eres que no sabes una cosa tan conocida? Yo me llamo Juan García, encantado. ¿García? Juan García y ese nombre panquí, ¿de dónde la has sacado, eh? ¿De verdad que a ti te gusta el pan, campeón? A mí, a mí, el clásico me gusta un montón. Pansón, entonces vamos a llamarte el Biggie. ¡Po, po, po, po! A este lo vamos a llamar el Bimbo, déjate de tontería. ¿El Bimbo por qué? Porque como pan era una porquería. Tranquilo, chaval, el rata va así. A nosotros, como nos gusta el ska fusionado con el pan, ¿sabe cómo nos llama el cabrín? ¿Cómo? Los hermanos se escapan, chingos. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bimbo, ¿me vuelvo a bautizar? ¡No! El rata es que es anti-crelical. Normal, perdona mi falta de vista. ¡No! El rata también es anti-conformista. ¡No! ¿Tú qué es lo que quieres, chaval? ¡Unirme al grupo! ¿Me puedo apuntar? ¡No! El rata es que es anti-burocrático. El rata es lo que es anti-pático. Él es así. Su lema es... ¡A todo o no! ¿A todo o no? No creo en lo que sea para tanto. Rata, ¿traigo un litro de Cruzcampo? ¡No! ¡No! ¡Traga, gordo! ¡Ah! ¡Pues venga, venga, vamos a un escote! ¡Este tío me es carajote! Vamos a ver, ¿tú por qué te crees que le dicen el rata? ¡Porque vive en las cloacas! ¡Creía que era! ¡No! ¡Porque nunca saca la cartera! El rata es anti-gasto, no le gustan los de Roxy. ¿Pero qué es anti-todo? ¡Anti-todo! ¡Anti-todo es buena noche! ¡Eh, venga! Esta noche te va a quedar. Porque necesitamos gente porque la vamos a liar. Rata, rata, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ocupar un local. ¡Bú! Pero, vamos a ver. Ese local tendrá dueños. No se puede ocupar una propiedad sin permiso. ¿Pero este quién es? ¿Use la griso? No. No le haga caso. ¿Ese local dónde está? En la calle de atrás. Pues venga, vamos a aligerarnos que tengo la barriga revuelta. Que con lo que comí anoche, todo me da vuelta. Que vaya a decir, que vaya a decir. Chavales, están trabajando, carajos. Dejadlo, cojones. ¡Cabrón, cabrón! Gracias, igualmente. ¡Ese de Barcelona, regalos! ¡Cabrón! ¡Dios! ¡El carota! Ese carito lleva tela de años cerrado. ¡Pero! Lleva un montón de años olvidado. Si esta noche lo vamos a recuperar. ¿Para qué? ¡Para darle otra vuelta al carnaval! ¡Me cago en los muertos! ¡Para darle otra vuelta al carnaval! 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 revolución. Y la revolución es evolución. Porque el carnaval tiene que ser como el pan. Irreverencia. La agresión. Y ahí está el carota. Un ejemplo de provocación. Todas las actuaciones terminaban la prevención. No como los cuartetos y las cirigotas de ahora. Que han ido tanto a menos. A menos. A menos. Que hasta la asociación de abogados cristianos les daría árbitro bueno. Pero le gusta a todo el mundo. Y gustarla a todo el mundo tiene que ser una pasada. Si le gusta a todo el mundo, seguramente es que en adicionada. Esto sí que era carnaval, mira. Los tontos de capirote. Época vergüenza. El libio vestido de papa. Esa. Esa es la que me gusta a mí, los carapapas. Los carapapas son tradicionales. De cadicadi. Muy cerrados. ¿La mejor comparsa de los carapapas? ¿Cuál es? La del año pasado. ¿Cuál? La del año pasado. Pues este año van a van a mí. Y en el concurso también. A ver, niño, tú sabes. A ver. Rata. ¿Tú me puedes a mí explicar? ¿Cuál es tu plan para recuperar el carnaval? Nos vamos a juntar a las coas y lo vamos a reventar. Pero si las coas tiene un montón de reglas y tú las reglas no puedes soportarlas. ¿Y quién te ha dicho que vamos a respetarlas? Además, en el concurso siempre ganan las de cadicapitales. ¿Y eso qué tiene que ver, artista? Porque nosotros somos anticapitalistas. Eso no es verdad, ¿eh? El año pasado el año pasado Chirigota ganó una de chiclana. Ahí está equivocado. Sí, vamos. Que el lupi era del marquesado. Pero vamos a ver. Si tú siempre dices que el concurso es una verdadera mierda. ¿Yo? Yo te he escuchado. Que la primera fase es eterna. Eso sí que no se puede cambiar, chavales. El concurso es como el sexo. Lo importante son las preliminarias. Por eso digo que el concurso no hay que cambiarlo. Como a los barrillos de los adolescentes hay que reventarlo. Lo importante es buscarse un buen difra. Si queremos hacer algo extraordinario. ¿Un disfraz? Lo mismo no es necesario. Lo que sí tenemos que buscar es un nombre. Bueno, eso es muy importante en esta fiesta. ¿Ya lo tengo? Ya, joe. Los que siempre están en la cresta. Uh, tan balado. No, lo veo muy pertencioso. Sí, hay que buscar algo más original que el tipo también purtura. Party, circo, la lucha continúa. ¿Me gusta? A ver. Pero me suena de algo. No sé de qué. O nada, si os gusta y no se repite, nos hacemos una foto y la publicamos en Twitter. No. Que sí o es, que si no la pone parece que no está inscrito. Escúchame, no me lo digas. También eres anti-Twitter. Nosotros estamos con los trabajadores, estaría bueno. Y desde que lo compró en los más, cada vez trabajan menos. No digan hombre, llámalo equipo. Bueno, a ver, si queremos ir a concursar, aquí lo que tenemos es que ensayar. ¡Hombre! ¡Joder! Díselo a mano. Hombre, que sí tenemos que ensayar. Que cuando teníamos el grupo no se nos escuchaba nada. ¿Nada? Nada, ¿eh? ¿Nada? Lo mismo que a la asociación de cuarteto en las mesas del carnaval. ¡Nada! Norma, siempre estamos roncos. No hay quien nos afine. ¿Y cómo se llama el grupo? Lo sé, pistolines. Pero ahí no tenemos que ensayar. Ahí nos vamos, ahí. ¡Cózame! Pero si nos vamos, ¿cómo vamos? Canta bien y nos vamos a comer algo. Lo importante no es cantar bien aquí. Lo importante es tener algo que decir. ¿Sí? ¡Vamos! Si no tiene algo que decir, si no quiere vivir así, deja los piropos y tanto postureo, nadar poderoso, usar callondeo. ¡Ah! ¡Carnapán! ¡Carnapán! ¡Ah! ¡Carnapán! ¡Carnapán! ¡Anarquía y Carnapán! ¡Anarquía y Carnapán! ¡Carnapán! ¡Anarquía y Carnapán! ¡Haz! ¡María y Carnapán! ¡Aro! Gracias.